Ladrones aprovecharon la ausencia de estudiantes y profesores para llevarse hasta las puertas del Sabes de Roque, en Celaya. El plantel del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el estado de Guanajuato se encuentra en la entrada a la comunidad, un tanto alejado, en una zona casi despoblada, por lo que nadie vio cuando ocurrieron los robos. La escuela se quedó hasta sin la malla protectora que la rodeaba. Los delincuentes robaron barandales, la herrería que cubría las ventanas, el mobiliario de los baños, un tinaco e incluso la bandera de México. Los salones lucen vandalizados. Dos de las cuatro aulas del inmueble están por completo vacías. Los ladrones arrancaron las instalaciones eléctricas, no lograron desprender el pizarrón, pero sí cargaron con el material didáctico de los estudiantes. Vecinos aseguran no haberse dado cuenta del saqueo, aunque requirió varios días y uso de herramientas. Hay quienes creen que sí hubo testigos, pero no hablarán por miedo a represalias. Padres de familia piden apoyo de las autoridades para levantar la escuela, pues sus hijos no pueden volver en las condiciones en que quedó. Piden también vigilancia en Roque para contar con mayor seguridad. A través de redes sociales lanzaron el mensaje al alcalde Javier Mendoza Márquez. Esta semana llegaron al SAVES algunos trabajadores para hacer reparaciones, pero reconocieron que no hay una fecha fija para que las instalaciones puedan volver a utilizarse. Los saqueos a planteles escolares se suman a los daños que dejó la pandemia. Con el avance al semáforo verde se acerca el regreso total a las clases presenciales. Sin embargo, aún hay obstáculos como este. Correo al punto.